Buenas noches a todos, querido padre Gabriel, secretarios, directores, funcionarios municipales, concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, miembros de SALAC, instituciones intermedias, queridos expositores, libreros que nos visitan desde otro lugar, a nuestros también libreros locales, público en general, tengan de ustedes muy buenas noches. Si me permiten, voy a dividir estas poquitas palabras en dos. Quiero, antes que nada, felicitar a la gente de nuestra querida Biblioteca Municipal, en nombre de Normita, y todo el personal que trabaja ahí, sumados a esta comisión de apoyo, que muchas de ellas siguen siendo las mismas que fundaron esta Biblioteca Municipal, que sentimos los arroyitenses un gran gusto y honor de tenerla en esta ciudad funcionando de la manera que todos lo conocemos. Esta mañana recorríamos con algunos funcionarios la muestra. Y créanme que sentía un enorme placer de ver cómo nuestras chicas, como hoy les decía a muchos de ellas sentados aquí al frente mío, de que el empeño y la alegría con la cual le contaban cuentos a nuestros hijos. Y me quedé en un rinconcito. Y créanme también que disfrutaba lo mismo que disfrutaban nuestros hijos, nuestros nietos que estaban presentes en este momento. Y claro que sentía una emoción enorme de saber los arroyitenses que dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y sacrificio también a la cultura. Y que esto no se logra por un intendente. Esto se logra por toda una comunidad, toda, en donde tiene bien en claro cuál es el horizonte y cuál es el camino a ir. Desde aquí nos tomábamos un par de metros y nos íbamos a acompañar a la gente de las hermanas, que estaban, como bien dijeron recién, nuestros amigos narradores, con un encuentro internacional. Y recién le decía al padre Gabriel que, bárbaro que es estos narradores que hoy nos acompañan nada más que dos, pero había muchos y algunos de ellos también de países vecinos. Como te contaban algo como si uno estuviera viendo. Y había ahí un montón de jóvenes, de adolescentes, que les prestaban la misma atención que hicieron tempranito cuando habíamos estado aquí, viendo cuando estas chicas les contaban los cuentos. Claro que sentí una satisfacción cuando me venía caminando de ese lugar hasta mi lugar nuevamente de trabajo, de sentir un orgullo, un honor de ser intendente de esta ciudad que también tiene claro que la cultura está por delante seguramente también de la obra pública. Y esto es mérito de todos, no de un intendente ni de un sector, es mérito de todos los arroyitenses que sabemos a dónde queremos ir. Y si ahora me permiten la segunda parte, y si también me permiten la familia de Chitín, quiero reconocer a Inés con alegría. Quiero reconocerle a ella el esfuerzo que hizo año tras año trabajando en esta institución que ella amaba, al igual que las personas que están aquí. Y cuando decía que me permitan recordarla con alegría es porque me parece que estuviera aquí presente. Y quiero reconocerle cuatro o cinco virtudes que seguramente ustedes tendrán más cosas para reconocerle que yo. Pero quiero tomar en nombre de ella cada vez que me veía las cosas lindas y dulces que me decía, porque era una persona así. Jamás la escuché decirle una mala palabra. Jamás la escuché hablar mal de nadie. Y creo que esas son virtudes que ella tiene. Que seguramente deberíamos copiar los arroyitenses. Una persona sencilla, sana, educada, culta y que trabajaba por los demás. Por eso, en nombre de toda la ciudad, claro que sí, Chitín, lo dijiste muy bien vos, vaya para ustedes de nuestra parte. Una humilde, pero una gran alegría para todos los arroyitenses de que esta feria, esta feria que año a año se va transformando y que Normita creo que la pegamos cuando decidimos, como bien decía ella, de ir año a año a ver de cómo la mejoramos, en este caso con una carpa en el corazón de nuestra ciudad, que es donde pasa todo el mundo y puede aprovechar para leer, que también lleve el nombre de Inés Dávila de Oloco. Lo decía la locutora recién, que es un decreto, pero que en poquitos días se presenta al Consejo Liberante para que sea ratificado y pueda tener ya eternamente el nombre de una luchadora, el nombre de una mujer que con el ejemplo nos enseñó muchas cosas. De mi parte y de parte de toda la comunidad, Chitín y a sus hijas, créanlo que para nosotros es un honor de que esta muestra lleve el nombre de su esposa y de su madre. A todos, no olvidarme de que el día de domingo les deseamos desde aquí con el corazón un feliz día y un saludo grande a Inés que nos estará mirando desde el cielo y muy feliz con lo que está pasando esta noche. Muchas gracias y buena vida para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!